Y al despedirte, imposible pensar en un adiós Pero el reto que al irse me dejaste Soñó, no era un beso para dos Quedé quieta mirándote a alejarte Por momentos mi corazón paró Y tu nudo tan grande en mi garganta Soñó y una lágrima sumó Me di cuenta, sentí que te perdías Lo sabía, sentí pena de mí Ni la espalda, diciéndome a mí misma Lo perdí Mala suerte Y por amarte hoy tengo que sufrir por no tenerte Y con tu adiós estás abriéndome una herida Y por más que te pida, no vuelves junto a mí Mala suerte Porque te vas y nada puedo hacer por retenerte Porque tu amor está buscando otra guarida Son cosas de la vida Son cosas de la vida Tendrá que ser así Mala suerte Mala suerte Y por amarte hoy tengo que sufrir por no tenerte Y con tu adiós Y con tu adiós estás abriéndome una herida Y por más que te pida, no vuelves junto a mí Mala suerte Mala suerte Mala suerte Mala suerte Y con tu adiós estás abriéndome una herida Y por más que te pida, no vuelves junto a mí Mala suerte 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 Mala suerte